Hola a todos yo soy Rectic7, y en el día de hoy les traigo un tutorial de una casa de encantamiento en forma de honguito. Ya me lo habían estado pidiendo muchas veces que haga una casa en forma de honguito. Y aquí les traje esta casita, después de varios diseños que estaba intentando hacerlo, me gustó este más, ya que me parecía un diseño único y especial. Ahora aquí haremos la parte de arriba del champiñón, importante hacerlo tal como está, para que les quede perfecto. Y en esta casita use materiales como cuarzo, madera, bloques de champiñones rojos y unos cuantos más. Este diseño lo hice en forma de un champiñón ya que le da un toque mágico. Y para complementar lo mágico decoramos la parte de afuera y de adentro. Ahora agregaremos la mesa de encantamiento como también arriba las herramientas. Y así es como debe quedar la decoración interior. Si te gustó mi casita no olvides en seguirme para más contenido, ya que me apoyas mucho. Y este es el resultado de la casita.